John Cortajarena no busca pareja. John Cortajarena sigue siendo uno de los hombres más deseados de nuestro país. Su belleza, naturalidad y desparpajo han conquistado a mayores y jóvenes y prueba de ello son el millón y medio de personas que le siguen en Instagram. Ayer el modelo denunció vía redes sociales la suplantación de identidad que sufrió en una conocida red de chicos para ligar. Resulta que un usuario de nombre Sportif ha utilizado una foto del vasco para hacerse pasar por él. Este hecho ha llegado a oídos de John y lo ha querido compartir. A través de su cuenta ha subido la instantánea del perfil del usuario que le ha robado su imagen a la que le ha añadido este texto, Yo no uso aplicaciones para sexo. No soy yo. Por favor no mandes fotos por privados en las que salga yo. Cuídate y diviértete. Con esto queda claro que al joven no le gusta encontrar el amor a través del móvil. Por el momento sigue soltero y el único romance que se le conoce es que el que mantiene de forma virtual con la Instagram e la vecina rubia. Muy activo en redes, fue también en Instagram donde denunció el incidente que sufrió hace apenas un mes en Londres. El bilbaíno fue asaltado por un número indeterminados de individuos que se hicieron con todas sus pertenencias por la fuerza. John acaba de disfrutar de unas merecidas vacaciones. El modelo más internacional ha pasado unos días en Ibiza en donde ha coincidido con la actriz estadounidense Alicia Vikander. También hizo una escapada a Londres, allí estuvo con Cristina Pedroche con la que se reencontró en el restaurante de su marido, Estrecho. Y por fin, estos últimos días, ha podido estar en su tierra, en Bilbao. Cortajarena ha estado en la Semana Grande de la Ciudad Vasca y se ha reencontrado con sus amigos de siempre. Ahora el también actor tiene pendiente el estreno en España de su nueva serie, La Verdad, con la que debutará en la pequeña pantalla. En esta ficción ha coincidido con Lidia Baasio Elena Rivera y su emisión está prevista para este otoño. ¡Gracias!